Esto es un club que está formado en esta calle Santa Lucia, en este bar, con vocación de ONG. Es un escaparate para todos aquellos jugadores que tengan posibilidades, que pueden integrarse al fútbol español o profesional, según el nivel que tengan. ¡Siga! ¡No lo esperes! ¡Me cago en la mar! ¡Sitio! ¡Ponja! ¡Ponja! ¡Ponja un poco más! ¡Pega, pega! ¡Hay que acabar las jugadas! ¡Me cago en la mar! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Se estorban, se estorban, se estorban! ¡Otra, otra! ¡Toma! ¡Espacio, espacio, tranquilo, va solo, va solo! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!